Pero tú no puedes ir a discotecas, que es lo que está sonando. ¿Estás con una bolsa, Marcos? No. Fua, de verdad, es que tengo un clac, clac, clac aquí en el oído, que me tal. ¿Estabas doblando otra bolsa? ¿Estabas doblando otra bolsa? Estaba comiendo galletas. ¿Rosquilletas? ¿Ha comido galletas? No puede ser. Es que me estaba... y yo... Y es un tío comiendo galletas. Pensaba que no se oía, perdóname. No, no se oye, no, claro. Si es que me merezco que me despida eso. Al lado del micro, ¿eh? Qué suerte tenemos de trabajar aquí. Sí, le tenemos mucha suerte.